¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días a todos! Son las 5 de la mañana y se ha llegado el día el día de que nos vamos a México y pues este será el primer vlog de muchos que vamos a compartirles en México ayer, ¿sí? Bueno, este... estamos casi listos para para irnos al aeropuerto y ya, porque pues es muy temprano nuestro vuelo, así que bueno, ahora nos vemos por allá, y pues nos seguimos apurando, ella ya está lista todo su outfit y la botita cómoda, ¿no? Yo también traigo el outfit y la botita cómoda, ¿no? Para Dios o mejor. Exacto. Bueno, pues nos vamos viendo ahí, ahora ¿Qué tal? Dile hola a tus amigos ¡No! ¡Hola a tus amigos valerias! ¿Qué te pasa, Ale? Nos vamos en un mes y ella también está emocionada eso... Vale, a ver... Ahí está el calendario que hizo ¿verdad? durante dos meses Llegó el día, llegó el día oye, despertarán ¿Qué tal? Pues ya, muy tarde ¿Estás emocionado, Ariel? Sí. Sí, ya nos vamos a México vale, también ya estamos en camino al aeropuerto y... pues bueno les seguimos relatando todo lo que... lo que vamos a hacer en este hermoso viaje nos vemos desde el aeropuerto Nos vamos, ya... ya estacionamos nuestro auto ahí y ahora vamos a operar el camioncito ¿Verdad? ¿Verdad? Está lloviendo un poco pero bueno ya vamos, ahora sí a llegar al aeropuerto y... pues nada y les seguiré contando, ¿eh? Eh... va a estar muy interesante todos estos vlogs, así que no se los pierdan, ¿eh? Les mando muchos besos ¡Ando! ¡Ay, por Dios! Después de siete años de no ir a México pues sí, la emoción está enorme Bueno ahora... ahora lo suelto Vamos a ver qué pasa por aquí Aquí viene... Ahí viene mi mamá ahí y el mink Bueno, pues ya estamos en el avión ¿Ariel? Vale, está emocionada y ya nos vamos nos vemos pronto en México Bye... ¿Sí? ¿No puedes grabar aquí? Ah, bueno, sí. Vamos a grabar un poco aquí también Ahorita nos vemos ¿Qué te pasa, Vale? ¿Te mareaste? Un poco ¿Ariel? ¿Qué haces? ¿Él está jugando? No nos pela, ¿eh? Está watching TV Ah, está watching TV ¿Qué? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? No sé ¿Qué es lo que ves? No 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 se ve lo que ves ¡Uuu! ¡Ay! ¡Qué emocionado! ¿Se ve, eh? ¡Jajaja! ¡Mira, te lo que ves! Déjame acumular este Saluda, Bubu a la audiencia ¿Ya? ¡Ya! ¡Es video, eh! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡A ver, niños! ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué pasa, Vale? ¡Hola, papá! ¡Ay! ¡Está nerviosa! ¡Él está feliz jugando! ¡Enséñame tu control! ¡Qué buenas! ¡Wow! ¿Qué ves, Ale? ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! a ver vale que pediste comer beef and pepper pie with potatoes and crushed peas beef, carne de res, papas y puré a ver como se ve rico? muy bien, muy buen servicio muy bien pescado, arroz muy bien valeria va a aprovechar hacer su tarea le dejaron tarea en la escuela asi que es el mejor momento para hacer la tarea y ya en las vacaciones ya no hacen nada verdad? muy bien valeria y ariel que haces? ariel que haces? play games el esta muy feliz play games como le pones la musica? a ver vale, que te dieron ahora? 8 hours and a half y ahora puedes ver que te dieron? ah Ah, vamos a ver en la de las Islas de Navidad Oh, es que me heim ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Y aquí es? ¿Y aquí es? ¿Y aquí es? Ah, si pueden ver, no pueden ver. Mi nariz, la gripe, el ojo, hay que dar, hay que pintar, hacer un rato, un poco. La cara de casi 24 horas y haber dormido. Sí, no dormí casi nada, nada más como media hora. Nada más, sí dormí de más. Yo dormí como dos horas nada más. Yo dormí como... ¿Y tú como...? Una hora. Una hora y 20 minutos. Y ahorita, a tarde de dormir, pero no puedo dormir. No puedo dormir, bueno, sí, yo sí dormí ahorita. Es un milagro, porque en mi mente me di del despegue, eso es un gran milagro, sí estaba cansada. Yo no, yo sí. Bueno, pues ya, este, esta historia continuará y pues estaré muy pronto. Más cosas interesantes. En el aeropuerto. Aero. En el aeropuerto. Bueno, pues más cosas interesantes en estos días. Ah, ¿puedes hacer un chat? Sí. Aquí puedes hacer un chat en la telecita. Puedes escribirle a otros, a otra gente. Sí. Yo todavía estoy Halloween. Ok. Ya volví a la vida, ya no sé del Halloween y ya tengo un poco de color en la cara. Yo se la hice. Bueno, ahorita nos dieron como un snack. Esto es muy bonito porque nos dieron como un sandwich y unos cacahuates. Sí, sí, ¿qué es esto? Mostaza. Mostaza. Ay, perdón. Y un milk, un chocolate y estas zanahorias. Finiatura. Cosa tan hermosa. Entonces. Ay, mira, ya no doy miedo aquí en Hanuk y toda la cosa. Bueno, ya nos vamos para ver a la familia. Ya estamos un poco. Vamos a un pasito de llegar. También falta. Chau.